El Evangelio según San Juan Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. ¡Este es aquel a quien me refería cuando dije, ¡el que viene después de mí! ¡Es más importante que yo! ¡Porque él existía mucho antes que yo! Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesús, el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Hijo, quien es idéntico a Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿Quién eres tú? Y él confesó, y no negó, pero confesó. Yo no soy el Mesías. ¿Y entonces qué? ¿Eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No. ¿Entonces quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les respondió. Yo soy la voz del que clama en el desierto. ¡Abran un camino derecho para el Señor! Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, ¿Entonces por qué bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Yo bautizo en agua. Pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él, y dijo, ¡Ahí está, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo! A él me refería cuando yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo… Yo mismo no sabía quién era. Pero he venido bautizando con agua, precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también dio testimonio, diciendo, He visto al Espíritu Santo que descendía del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, Aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo ya lo he visto, y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos, y vio a Jesús que pasaba, y dijo, Ese es el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar, y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y viendo que lo seguían, les dijo, ¿Qué están buscando? ¿Dónde vives? Rabí. Rabí. ¿Qué traducido quiere decir maestro? Vengan y verán. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque eran como las cuatro de la tarde. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón, y le dijo, Hemos hallado al Mesías. que traducido quiere decir Cristo. ¡Pin! 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 Jesús lo miró! Tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro, y significa roca? Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea, y encontró a Felipe, y le dijo, Vamos, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y de quien escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? ¡Ven y ve! ¡Ven! 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 Jesús vio venir a Natanael, y dijo de él, Ahí tienen a un verdadero israelita. No hay nada falso en él. ¿Cómo es que me conoces? Yo te vi, debajo de la higuera, antes que Felipe te llamara. ¡Ven! 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 Maestro... Tú eres el hijo de Dios ... Tú eres el rey de Israel ... ¿Crees solamente porque te dije que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre.